Y al final, pienso que avanza la ciencia, todos dicen que es una barbaridad. Ahora nos mandan del cielo, algo que habrá que estudiar. No tiene pie en mi cabeza, lo que hay arriba puede imaginar. En la cola de un cometa, tarde se alieve la mar. A un marcianito también, que es un adicto de agua a jugar. Y giraba las bolitas, a veces coche, podía rechazar. ¡Gracias! 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 Con la penas mía, con la penas mía, con la piedad, hay piedad, de tu hermana su alegría, con la piedad, hay piedad, de tu hermana la hequina, de esta bonita ciudad, que es capaz de verlo, vería la vida. Por fin me pude marchar, cuando llegando a Granada, mi suegra quiso volverse pa' atrás, para comer una pelea, otra cuando fui a pagar, se dio con el camarero, no veas la bronca que le echó al chaval, aquí está todo, mi caro, pero si está usted en mitad, y para todos los niños, tú no le quise que viva la ciudad, le dije, juega, no vamos, que cuesta menos que aprende a mirar. Con la penas mía, con la penas mía, con la piedad, hay piedad, que es capaz de verlo, vería la vida.